Bueno gente, bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFex, yo soy Master y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de After Effects Un tutorial bastante rápido, bastante sencillo de como animar un cohete despegando El estilo de esta animación es muy minimalista y vamos a utilizar un efecto que se llama CC Mercury Les recuerdo que todos los recursos y todos los descargables están aquí abajo en la descripción para que vayan y los descarguen Y mientras tanto vamos a comenzar con este tutorial Muy bien, vamos a comenzar haciendo una nueva composición Vamos a renombrarla, le voy a poner Rocket y el fondo lo voy a dejar en negro, vamos a ponerle OK Ahora aquí les dejo este icono de este cohete, lo pueden descargar en los recursos, vamos a posicionarlo, puede estar en cualquier parte de la pantalla realmente Y vamos a generar un nuevo sólido, Layer New Solid, lo voy a poner de color azul y lo voy a renombrar como Back Ahora vamos a hacer una máscara en donde sería el piso El piso tiene que ser más o menos generado con una máscara Luego vamos a duplicar este piso y al primero le vamos a eliminar la máscara Al segundo lo vamos a ocultar, vale Ahora vamos a generar un nuevo sólido, a este le vamos a llamar Despegue Lo vamos a hacer color blanco Voy a ponerle aquí Despegue Algo así Y ahora le voy a poner aquí en Effects and Presets, en el panel de Effects and Presets Vamos a buscar CC Mr. Mercury Este efecto genera una especie de líquido saliendo desde el centro Así que vamos a posicionar nuestro centro en la base del cohete Y vamos a jugar con estos valores Quiero que muevan todos los valores para que vean lo que hace cada uno de los valores Es un efecto súper ligero que pueden previsualizar casi en tiempo real Así que jueguen con estos valores y hagan una nube Como simulando el despegue que colisiona con el suelo En este caso tiene que ser una nube horizontal Que se expanda a lo largo que quede más o menos como esto Si quieren copiar mis settings, ahí están, los pueden copiar también Ahora vamos a animar el birthright Le vamos a poner un keyframe y vamos a adelantarlos un poco Y le vamos a poner cero Esto para que desaparezca Vamos a generar un nuevo sólido del mismo color Y le vamos a aplicar otro CC Mr. Mercury A este le vamos a poner otros valores Pero en este caso lo que necesitamos aquí Es que la posición del rocket Le vamos a poner P para sacar la posición Vamos a vincular la posición del Mr. Mercury Así que vamos a jalar Mr. Mercury Y vamos a jalar el látigo del producer hacia la posición Si ustedes no ven el látigo le pueden dar Alt Click en el reloj Para que salga el látigo De esta manera se va a vincular el Mr. Mercury al rocket Que ya previamente animamos Vamos a modificar también los valores El birthright La velocidad también Y sobre todo la resistencia y la gravedad Para hacer que vaya muy hacia abajo También vamos a modificar un poco el tamaño de inicio Y el tamaño de final Algo así Esto nos generaría algo como esto Esto se ve bastante bien De hecho Un poco menos del tamaño inicial Y en el bitrate comenzamos a animar Justo al final de la animación Animamos un poquito el tamaño de inicio Y el bitrate lo llevamos a cero Esto para que desaparezca A medida de que pase el tiempo Generaría algo así Se ve bastante bien Vamos a duplicar esta capa Y en este caso Lo que vamos a hacer simplemente Es modificar los valores Tenemos que modificar la gravedad Un poco Y la resistencia La vamos a reducir bastante Ahora le vamos a agregar un efecto Vamos a buscar aquí en efectos Generar Fill o relleno Y vamos a ponerle el color Pues como de un fuego Algo así Como un amarillo Ahora sí Seguimos modificando Los valores del Mr. Mercury Tal vez el tamaño de inicio Y el tamaño del final Así como el Como la velocidad La resistencia La resistencia Y la gravedad Voy a bajar este valor La longevity Que es la duración de las partículas Algo así Y veamos Como va Vamos a poner el cohete Hasta arriba Para que Este arriba del humo Creo que se está viendo Bastante bien Y ya para finalizar Hay que activar El despegue Y el piso Hay que llevarlo Hasta arriba También hay que activarlo Para que nos genere Esta parte de contacto Y veamos Se ve súper bueno Creo que El despegue Tendría que ir Arriba De la animación Así que vamos a jalar El despegue Arriba del rocket Exacto Se ve bien Y bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver este tutorial Ya saben que me apoyan Un montón Si le dan un like Y lo comparten Aquí abajo te dejo Mis redes sociales Para que me pidas Cualquier tutorial Que se te ocurra Si pueden hacer Este tutorial Me gustaría Que me mandaran Su resultado A instagram Taggeenme En Arroba Masterfax Con doble s Aquí les dejo Un tutorial Que definitivamente Tienen que ver El botón de suscribirse Y el botón De masterfax.com Donde pueden encontrar Muchísimos elementos Recursos Todos estos videos Completamente sin publicidad Y muchas cosas más Así que vayan Y dense una vuelta Muchísimas gracias por ver Yo soy master Y los veo en el próximo video Bye